En el marco de la culminación del año escolar, Lotería Nacional realizó la decimoprimera entrega de utilidades correspondiente al mes de noviembre, en las instalaciones del CDI Claudia Chamorro, ubicado en el Mercado Roberto Huembes. La actividad fue presidida por la compañera Carmen Bolaños, directora del CDI, quien brindó palabras de bienvenida y agradecimiento a la labor de Lotería Nacional. Compañera Carol Herrera, directora del programa Amor del Mifan, y compañera María Elsa Pérez, directora de Relaciones Internacionales del IND, a quienes el gerente general de Lotería Nacional, compañero Ernesto Vallecillo, entregó los cheques de las utilidades. La entrega de utilidades correspondientes al mes de noviembre. Le vamos a entregar 7 millones al Ministerio de la Familia y 7 millones al Instituto Nicaragüense de Deportes. Con la entrega de hoy a mi familia, ya le hemos entregado 68 millones de Córdobas. Al Ministerio de la Familia, al Instituto Nicaragüense de Deportes, 68 millones de Córdobas. Entre los dos han recibido, y el Colegio de Periodistas han recibido de Lotería Nacional, en estos 11 veces, 138 millones de Córdobas, lo que significa el 92% de la meta que nos hemos trazado este año. Los niños del CDI Claudia Chamorro demostraron sus habilidades artísticas y bailaron en compañía de periodistas. Padres de familia y público presente, el popurrí folclórico sigue el rancho ardiendo. Para concluir, el compañero Vallecillo invitó también a las familias nicaragüenses a comprar la raspadita Aguinaldo Navideño, que te permite ser el ganador de hasta 300 mil Córdobas, invirtiendo tan solo 30 Córdobas por boleto. Lotería Nacional, es progreso y alegría para miles de familias.